Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto, maltratarnos y decirnos cosas. Que jamás pensamos, el amor no es así, y yo quiero advertirte, que tomemos cuidado, si seguimos peleando, cualquier día de esto, se nos va a dar. El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo. Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo. El amor, todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor de verdad. Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar. No valió la pena enojarnos tanto, maltratarnos y decirnos cosas. Que jamás pensamos, el amor no es así, y yo quiero advertirte, que tomemos cuidado, Si seguimos peleando, cualquier día de esto, se nos va a la mano. El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo. Si no quieres que un día seque, tienes que regarlo. El amor, todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor de verdad. Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar.